Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Dónde, Luis? Mira. Ay, no, mames, güey. ¿Qué es eso? Oye, ¿hay personas? No, güey. No inventes, car... ¿Qué pasó? No inventes. No la ve, no la ve. Mira, Odín. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? No puede ser, se está desenfocándola. ¿Te alcanzas a agarrar allá, Odín? Buenas noches, familia de Terror al Extremo. Venimos, este, en el bosque, ya muchos de ustedes se dieron cuenta, pues en la otra página, que andábamos buscando lugares, pero lamentablemente nos atascamos. Entonces, ahorita venimos caminando y nos encontramos aquí enfrente de nosotros como un tipo fuego. Entonces, estoy viendo que hay personas. Decidí hacerlo así, ahorita nocturna y bajito, porque no quiero que nos alcancen a ver. La verdad es que ya tenemos bastantes horas caminando aquí. Este, ¿cómo lo ves, Odín? ¿No sabes qué, Luis? Está, está muy raro que estén ahí, ¿no? ¿Crees? Ajá. En verdad. Ya no, está muy raro, es muy, muy raro. Entonces, vamos a, vamos a adentrarnos aquí de este lado. Vamos a ver cómo vamos a, este, pues vamos para allá. Ahorita nos vamos a ir en modo nocturno. Espero, pues, alcance a ver algo. Pero acompáñenos. Ahorita nos vamos a ir, acompáñenos. Ahorita nos vamos a ir, acompáñenos. Ahorita nos vamos a ir, acompáñenos. Si alcanzas a agarrar ahí a otro. No se ve. No se ve nada. No se acerque, se ve nada. ¿No? Ok. Este es el alcance de agarrar ahí. Sí. ¿También? Ay, ya ve, ya ve. Ya ve que estamos, si están en el mundo. ¿No? No. 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 ¿Sí alcanzas a agarrar? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿iste es? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué? 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 y 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 como si estuviera llorando pero ya no puedo subir más una dos y 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 enfócate bien arriba y 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 es que desde aquí ya no se ve por los árboles vente y 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 por dios que me puso a temblar esto se metió en esos arbustos odin las luces las luces acá no me despegues nada odin por favor y pues sí pero aquí es donde se vio por aquí fue donde se metió no puede ser ah no inventes te lo juro que estoy temblando odin pero viste primero se escucharon voces de niños y como de mujeres y y y esa cosa blanca que pasó caminando pero viste como como desaparecí en segundos si uy no machito ya estoy temblando hermano en serio que hasta del cansancio y ahorita con esto no inventes odin no 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 se me secuestra la boca no 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 puede ser odin no 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 pero literal aquí todo esto pasó caminando yo como que alcancé a ver bien bien pasó caminando no sé si de allá de ese hueco en ese y salió por aquí no 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 como tú dices si es del cansancio o de lo que acabamos de ver el no no o no 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 ¿Y Rodin? ¿Qué pasó Luis? ¿Ya viste? ¿Qué es eso? No sé güey No puede ser, se está desenfocándola Vente, 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 vente ¿Ya viste? ¿Qué es eso? No sé güey No puede ser, se está desenfocándola Vente, 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 vente ¿Sí los tienes? Sí Apaga las luces Aquí Rápido Una Dos ¿Sabes qué? En modo nocturno ¿Ya está? Ya, ya la puse Híjoles, no veo nada No Es que ya tengo nada tanto, güey Si ves Ya no hay nada, Odin ¿Ya viste? Te aso Q Vienta ¿Cómo le das? Ya no hay nada Pero si se alcanzó a ver una luz Préndela Pasa a la modo normal Se escuchó como un lamento Pasa a la luz Pero aquí se vio Honestamente si ya me dio miedo ¿Cómo te sientes tú? Igual Ya estamos muy adentro Sí 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 ¿Lo agarraste? ¿Eh? ¿Si lo agarraste? En un cacho nada más como que se desapareció y en un tramo lo volví a agarrar Un alentó un cacho Un mal chiezo de in. No, ya es mucho Pero aquí desapareció Aquí fue donde se metió No nos quiso Como que jalar para acá ¿Crees? Pues ve Sin querer encontramos aquí Aquí murieron dos personas Y por lo que se fue Fue una pareja 1981 al 2008 Pero aquí Imagínate aquí Aquí en el Aquí en pleno bosque Estamos a kilómetros y kilómetros Y kilómetros Eso quiere decir Que aquí está peligroso Yo creo que ya damos por terminado Este pequeño recorrido Familia La verdad es que sí Me impresionó esto Y me dio bastante miedo Entonces yo creo que ya damos Por terminado este recorrido Se despide detrás de cámaras Su amigo DIN familia Y su amigo y servidor DIN Manuel Mote Hasta la próxima familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!